¡Chacagús, chacagús, chacagús! ¡Chacagús, chacagús, chacagús! ¡Chacagús, chacagús! ¡Chacagús, chacagús! ¡Chacagús, chacagús, chacagús! es la del que estén pasados. Per que me fais cuatro copes, borracho digo el que son, yo no fais cas de les yegue, y bachato perdón. La gente es muy criticona, en todo lo que jalfa el sol, y en cara que tú no pegues, eres yo que la llevan. Chacabús, 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 el baile que esté en paz, chacabús, 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 el baile que esté en paz. Entre María y Cacinto, dos novios de Campo Du, han formado un ladito, en un puesto trauboscú, y no le trabe la guía, después de tal de buscar. Yo digo que al pasar lo mejor, en la sucia el caracán. Chacabús, 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 el baile que esté en paz. Chacabús, 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 el baile que esté en paz. Chacabús, 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 ch En dos quinces de aluminio y dos duros de negrín. Chacabón, 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 el rato que es de pasar. Chacabón, 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 el rato que es de pasar. Chacabón, 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 el rato que es de pasar. Y pasaré en mil agobios, Pascual y el Seu Cosín. Chacabón, 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 el rato que es de pasar. Chacabón, 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 el rato que es de pasar. Chacabón, 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 el rato que es de pasar. Chacabón, 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 el rato que es de pasar. Chacabón, 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 el rato que es de pasar. Chacabón, chacabón, chacabón. Chacabón, chacabón, chacabón. Chacabón, 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 el rato que es de pasar.